Música Hermosa familia de CCN, es un placer para todos nosotros volver a traerte esta edición del resumen semanal Trabajo que realizamos para ti con muchísimo amor y muchísima dedicación, ya que tú eres gente de primera clase Ahora a continuación quiero invitarte a que veamos toda la información de esta semana preparada para ti En el marco del tercer seminario de alto nivel Unción, Familia y Salud, se realizó la graduación de la Escuela de Formación de Pastores Sforpa Donde 350 personas recibieron su título como Pastores de la Federación Todo esto para seguir fortaleciendo la visión CCN a través de líderes formados quienes serán enviados para las aperturas de nuevos CCN Y así llenarlo todo con el mensaje del Evangelio Sforpa, consolidando un liderazgo de gobierno Quiero informarte que en la visión CCN hemos iniciado un nuevo trimestre Este trimestre se titula Regeneración por un Mundo Nuevo Y en todos los trimestres de la visión CCN hay actividades por realizar Y este trimestre no es la excepción, es por esto que a continuación te invitamos A que tomes apuntes de todas las actividades que se realizarán en los siguientes meses El Ministerio para la Familia convoca a todas las parejas que estén casadas por civil Y desean recibir la bendición nupcial a una reunión el día miércoles 8 de julio a las 6 de la tarde En la mezanina del Centro Internacional de Convenciones CCN Los Chaguaramos Quienes asistan deberán presentar copia del Acta de Matrimonio Civil Para mayor información, diríjese al enlace de su red disipular O llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla Recuerda, CCN será tan fuerte como lo sean sus familias El próximo 11 y 12 de julio estaremos realizando la tercera concentración de casas de paz del año 2015 En el Centro Internacional de Convenciones CCN Los Chaguaramos Debes tener en cuenta el día y la hora del servicio que te corresponde El primer servicio se estará efectuando el día sábado 11 de julio a las 9 de la mañana Con una meta de 1.660 personas a movilizar, ubicándose de la siguiente manera La Red 104 con una meta de 250 personas La Red 202 con una meta de 400 personas a movilizar Continuando con la Red 208 con una meta de movilización de 350 personas La Red 103 con una meta de 120 personas a movilizar La Red 20606 con una meta de 120 personas Junto con la Red 102 con una meta de movilización de 120 personas Y las Redes 101 y 201 con una meta de movilización de 150 personas por red Domingo 12 de julio, segundo servicio a las 8 de la mañana Con una meta de movilización de 1.480 personas y se ubicarán de la siguiente manera Las Redes 110 y 210 con una meta de movilización de 100 personas por red La Red 109 con una meta de 150 personas La Red 209 con una meta de movilización de 250 personas Continuando con la Red 203 que deberá movilizar 150 personas Las Redes 112 y 212 con una meta de movilización de 150 personas por red Para seguir con la Red 211 con una meta de 100 personas Junto con la Red 107 con una meta de movilización de 100 personas Los Comisionados Territoriales con una meta de 230 personas en total Distribuidos de la siguiente manera La Vega y El Llanito con una meta de 40 personas por comisión El Atillo deberá movilizar 50 personas Baruta y Caricuao con una meta de movilización de 50 personas por comisionado Continuamos con el tercer servicio a las 10 y 30 de la mañana Del día domingo 12 de julio Con una meta de 1600 personas a congregar y deberán ubicarse La Red 206 con una meta de movilización de 1000 personas La Red 111 con una meta de 50 personas a movilizar La Red 204 con una meta de 50 personas Continuando con la Red 106 con una meta de 150 personas La Red 205 con una meta de 150 personas La Red 108 con una meta de 100 personas a movilizar Y la Red 105 con una meta de 100 personas Finalmente el cuarto servicio del día domingo 12 de julio a la 1 de la tarde Con una meta de 1000 personas a movilizar de la Red 207 de la pastora Rita Cabrera Todo esto para un total de 5.740 personas Los días sábado 11 y domingo 12 de julio Ese día se estará realizando Operación José Ponte de acuerdo con tu líder donde se ubicarán los autobuses Para mayor información visita nuestra página web www.ccnven.net La Academia CCN anuncia la impartición de su próxima materia De la Escuela de Formación Ministerial Sformi La materia Epístolas Apostólicas Impartida por el Pastor Apostólico Giovanni Ávila Los días 16 y 17 de julio En el Centro Internacional de Convenciones CCN Lo Chahuaramos En sus dos horarios A las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde Ministerio de Educación CCN Redimiendo la misión de enseñar Tú no eres santo por ser santo Tú no eres santo por ser religioso Santo significa uno que ha sido apartado para un llamado Tú estás apartado porque tenemos una misión Ver a Venezuela totalmente dominada por el Evangelio del Reino O sea, cuando tú tienes un llamado Tú te abstienes de cosas porque quieres cumplir lo que Dios ha hablado para tus días O sea, tus convicciones te definen No los milagros que te rodean Los que se acostumbraron a vivir en medio de la porquería Y nos convertimos en la sociedad de las cloacas Los que se acostumbraron a que le digan que la corrupción es normal Los que se acostumbraron a que le digan que pasó una materia y que bajase de la mula Los que se acostumbraron a que para llegar a un puesto de poder Tienes que tener un contacto O nos quedamos siendo la sociedad de las cloacas O avanzamos hacia Tomar, Jerusalén Praire 2015 Pacto Gubernamental Primera dimensión Edad de 8 a 11 años Del 11 al 14 de agosto Lugar Hacienda Veraca Segunda dimensión Edad de 12 a 17 años Del 28 al 31 de julio Lugar Hacienda La Trinidad Tercera dimensión Edad de 18 a 34 años Del 21 al 24 de julio Lugar Hacienda La Trinidad Cuarta dimensión Edad de 35 años en adelante Del 18 al 21 de agosto Lugar Hacienda Veraca Inversión 1.500 bolívares Requisito mínimo Haber culminado Escuela de Líderes CCN En apoyo a cada participante Cubrirá el 70% del costo Pasando de 5.000 a 1.500 bolívar Praire 2015 Pacto Gubernamental Aceptas el reto La tienda Amplitud Tiene buenos precios para ti Para que lleves a casa Toda la palabra Hablada y revelada En este tiempo El combo de prédicas Del tercer seminario De alto nivel Unción Familia y salud La prédica del sábado 27 de junio En el servicio juvenil Titulada En qué frecuencia estás Impartida por el presbítero Raúl David Ávila Y del domingo 28 de junio En el primer y segundo servicio La prédica titulada Reconoce tu punto límite Impartida por el apóstol Raúl Ávila Todo esto puedes encontrarlo En tu Tienda Amplitud Un producto de Editorial Amplitud Trayendo a tu alcance El material para transformar Naciones Las acciones de los hombres sin Dios Hace que la tierra sufra Nosotros tenemos la palabra profética En nuestro espíritu Para la industrialización de la nación Seguimos por nuestro lado O nos unimos En el poder de la visión Que nos mantiene juntos Para gobernar La tierra Está esperando La manifestación De los hijos de Dios Por eso tenemos Una herramienta para sanarla Mercado Productivo CCN Dirigido a Empresas Productos Y servicios Con el objetivo de Ofrecer y disfrutar De un servicio Con la cosmovisión del reino Con un buscador de compras Y servicios Produciremos las bases De la industrialización Que levantará Venezuela Con esto Generaremos una red de comercio interno Donde todos seremos beneficiados Al poner a producir A cada uno de los involucrados Estaremos generando finanzas Para que juntos En el poder del uno Multiplicado por diez Contribuyamos a los avances De los proyectos De la visión CCN Mercado Productivo CCN Invita a todos los empresarios A la segunda mesa de negocio De rubro textil Que se realizará El viernes 17 de julio De 9 a.m. A 12 p.m. En la torre CCN Nivel Mezanina Si fabricas Compras Vendes telas Diseñas Confecciones Ropa O trabajas Serigrafía Y bordado Asiste a la segunda mesa De negocio Del rubro textil Expándete Y asóciate Con gente del reino Porque Mercado Productivo CCN Somos constructores De cambios Para mayor información Comunícate A los números Que aparecen en pantalla Soy el Dr. Bosch Recién un saludo muy especial Aquí desde Miami, Florida Amado Apóstol Raúl Amada familia CCN Que le indició Una palabra impartida En el seminario De alto nivel Munción Familia y Salud Recuerdo que Hicimos muchas promesas Al Señor Dentro de ellas Prometimos al Señor Ser obedientes Y al ser El dominio propio Hoy quiero hacerles Un Recorderis Especialmente En el área De la salud Por eso Los invito A que hagamos El Baritunab El sistema completo De desintoxicación Digestivo Que tiene tres etapas La primera Es un depurativo Digestivo Que nos va a permitir Eliminar parásitos Amelas Bacterias Y agos intestinales La segunda etapa Es una desintoxicación Del hígado Nos permite Desintoxicar Del hígado Pancas Vecicula biliar Riñones Vejigas Y pies urinarias Y la tercera etapa Nos va a permitir Eliminar toxinas Residuos Y materia fecal Acumulada por años De esta manera Podemos Y vamos a limpiar Correctamente El templo Donde habita El Espíritu Santo De Dios Para que el Espíritu Santo Se derrame Con gran poder Y tengamos Una excelente salud Para trabajar Arduamente Por el Reino de Dios Que es lo que El Señor quiere Recuerden que Para hacer la desintoxicación No se necesita Una consulta médica Todas las personas Necesitamos hacerlo Con sobrepeso O por delgado Delgada que seamos Necesitamos Desintoxicarnos Porque así Vamos a hacer La diferencia Recuerden que la salud Es un milagro Cuida tu milagro Un abrazo Y bendiciones El Espíritu Santo en busca de fortalecer la visión en todo lugar nuestro apóstol Raúl Ávila realizará un servicio especial en CCN Margarita en esta oportunidad el domingo 9 de agosto en el Hotel Laguna Mar Teatro Gasparico a las 9 de la mañana porque con Dios nunca se pierde con Dios siempre se gana ¡Es una honra! ¡Esposo! ¡Súbeme la funda que están en el cuarto porfa! ¡Yo te la llevo! ¡Y también tráeme las sábanas que están en la cama! ¡La estoy quitando! ¡Y porfa tráeme la cesta de la ropa sucia! ¡Pero rapidito por favor! ¡Yo la busco! ¡Yo te la llevo! ¡Concha letrilla pero ayúdame vale! ¡Concha letrilla pero vértile! ¡No es mal que ya viene de un encuentro de matrimonio! Porque para ir a un encuentro de matrimonio ¡No hace falta estar peleados! ¡Sino felizmente casados! El Ministerio para la Familia y CCN Juvenil te invita a la primera escuela de pareja y encuentro de matrimonios a efectuarse durante los meses de julio y agosto ¡Inscríbete! ¡Dale valor a tu matrimonio! Recuerda, un matrimonio consolidado es una nación transformada CCN será tan fuerte como lo sea su familia Y de esta manera hemos culminado esta edición del resumen semanal pero antes de irnos quiero recordarte lo siguiente Visita www.ccnven.net No dejes de visitar esta página porque allí te mantendrás al día de toda la información de la Federación CCN a nivel nacional e internacional Así que será ¡Hasta la próxima semana! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!